¿Quién la define la estrategia? ¿Equipo, piloto, ingeniero? ¿Cómo se define eso? Es compartido, es muy compartido. En nuestro caso tenemos una idea inicial, pero la realidad es que la vamos a terminar de definir post-carrera clasificatoria. El piloto es el que termina de dar el ok, pero bueno, siempre nos entendemos y optamos en lo mejor para el equipo, con mi ingeniero, y después le tenés que elevar al equipo, porque al tener un solo cajón, un solo equipo de cambios neumáticos, por ahí si todos eligen la misma estrategia o parar en la misma vuelta no se puede, obviamente. Y somos varios los que opinamos y nos peleamos. Habla el ingeniero, habla el dueño del equipo, habla el piloto, y entre todo hacemos una ensalada rusa y la comemos. El piloto aporta lo suyo, el ingeniero su experiencia, su conocimiento sobre el auto y la durabilidad, y después en el equipo en sí. El equipo, entre los ingenieros. Primero se hace una previa, se charlan las posibilidades, se presume un poco lo que puede llegar a pasar con los autos de seguridad, y después el equipo en los boxes es quien decide la estrategia. Al menos nosotros siempre lo hacemos así porque, primero que tenemos buenos ingenieros, y segundo que de abajo del auto tenés más herramientas como para poder definir la estrategia. Bueno, creo que depende de cada equipo, tiene sus formas, sus ingenieros, su jefe de equipo. No hay que evaluar a veces solamente la estrategia propia, personal, de un conjunto que lo puede ingeniero y piloto. También está el jefe de equipo que pone en la balanza, está peleando el campeonato, si no lo está haciendo, si necesita mostrar el auto en algún momento, por una cuestión de marketing y considera que puede andar bien, después lo para y dice que se paró, que la ganaba él. Hay de todo, en el autolimbo te encontrás con muchas cosas. ¿No ha pasado eso que lo decís? No, pero sé, hay. Si el piloto se pone firme, van con la del piloto. Lo que pasa es que a veces, obviamente, uno tiene un pensamiento y del otro lado te hacen entender que hay una mejor opción y, bueno, tampoco hay que ser testarudo, ¿no? Ahora, a la hora de definir una estrategia, si la definís vos y sale mal, hay que bancarse la carita después, del ingeniero, del jefe de equipo. Por eso quiero que sea compartida, para repartir culpas. Si no te gusta, se agacha la cabeza y se dice que sí. Se trabaja en equipo y a veces se puede equivocar el piloto, a veces se puede equivocar en equipo, pero cuando vos tenés un sistema y creés que esa es la mejor manera de que funcione, después si nos equivocamos, subimos el error como equipo. Yo no me bajo y digo, el equipo se equivocó en la estrategia. Lo mismo que tampoco el equipo dice las veces que yo me equivoco en clasificación. Es parte de trabajar en equipo y que a veces alguna de las piezas no funcione del todo bien, pero es la manera de que mejor funcionen las cosas. Increíble la estrategia que hizo el equipo, ¿no? Yo estaba convencido que había que largar al revés, con la goma dura. Ayer lo hablamos, ¿viste? Ayer lo hablamos y, bueno, como te dije ayer, el equipo decidió la estrategia. Yo les dije, yo quiero largar con la goma dura porque para mí no aguanta. Y Maxi estaba convencido de que iba a poder hacer aguantar las gomas. Me dio para indicaciones de cómo cuidarlas. Y salió bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!